Y yo les voy a decir unas frases muy charras Y ustedes van a tratar de adivinar las frases Gana la colorida que más frases adivinen ¿Qué pasa si alguien pierde? Son cuatro retos sorpresa Javi, a mí me encanta tu creatividad, pero hoy me da mierda El reto consiste en que vamos a ponernos dos pares de audífonos Unos inalámbricos y otros de eso para aislar completamente el sonido A la cuenta de tres Uno, dos, tres Sin querer, entré al cuarto de Nando y le vi el calamar Ok, ok Nando y Lila quieren ser novios en el baño Hola queridos Sean todos bienvenidos A un video divertido Lleno de magia y color Lleno de colores siempre es tu corazón Y vive una aventura en tu vida Tú tienes la magia que te hace vibrar Somos almas coloridas Co, 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 coloridas Coloridas son Co, 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 coloridas Coloridas son Bueno, coloridas, el día de hoy estamos acá en la nueva sala de Cracks Estrenándola porque vamos a hacer un super reto Pero no estamos solitas, tenemos un invitado especial Así que démos la bienvenida a nuestro querido Javi ¡Gracias! Durán un nuevo abrazo ¡Hab debtor! ¡Oh, oh, oh! Muy coloridas ¡Coloridas son! ¡Cálmate! ¿Cómo están mis niñas? Gracias por invitarme a este nuevo video Lleno de magia y colores Y colores Todo es para que sea lo más honesto posible Y yo les voy a decir unas frases muy charras Y ustedes van a tratar de adivinar las frases Gana la colorida que más frases adivinen ¿Qué pasa si alguien pierde? Tenemos unos buenos retos preparados en producción, ¿verdad? Claro, ¿sí? Sí, 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 sí Son cuatro retos sorpresa Javi, a mí me encanta tu creatividad, pero hoy me da miedo A mí siempre me da miedo no estar con ustedes, perderlas ¡Vaya! ¡Miren la hora! ¡Comencemos! ¡Vamos a darle! El reto consiste en que vamos a ponernos dos pares de audífonos Unos inalámbricos y otros de un para aislar completamente el sonido Como no vamos a escuchar absolutamente nada, vamos a leer las frases o palabras que Javi nos va a decir Y tenemos que descubrir exactamente lo que él dice O sea, básicamente leer los labios Bueno, una regla muy importante es que mientras la persona de la derecha nos diga la palabra Los demás tenemos que estar mirando hacia el otro lado Y cuando la vayamos a decir, la hacemos así De resto, mirando hacia el lado Exacto Capichi Ok, voy a decirle la primera frase a mi amiga Sony y ella se va a encargar de pasarla A la cuenta de tres Uno, dos, tres Sin querer entré al cuarto de Nando y le vi el calamar Otra vez, otra vez Sin querer entré al cuarto de Nando y le vi el calamar Ok, ok Nando y Lila quieren ser novios en el baño Nando y Lila quieren ser novios en el baño Nando y Lila quieren ser novios en el baño La gasolina quemó el pato La gasolina quemó el pato ¿Cá, me lo quitamos? Esos son los dos diferentes Vamos desde mía para acá Ok La gasolina quemó el pato ¿Qué? No, la gasolina quemó el pato No Nando y Lila quieren ser novios en el baño No Nando y Lila quieren ser novios en el baño La frase era, sin querer entré al cuarto de Nando y le vi el calamar Bueno, me voy ahora yo para allá Me para acá mi niña Bueno, corran, corran, corran nalgas ¿Qué? ¿Qué? ¿No escucho? Corran nalgas ¿Lista? Ok, lista Ok A la una, a las dos y a las tres Yolo y Mariana están sentados en el árbol de los enamorados ¿Qué estás haciendo? Yolo y Mariana están sentados con unos cremalados Otra vez Yolo y Mariana están sentados con unos cremalados Yolo me va sentado y yo lo disfruto ¿Qué? Yolo me va sentado y yo lo disfruto ¿Tú qué? ¿Yo medamn sentado y me disfruto? ¿Qué?! Quitas de los antifanos y dices que escuchaste Yo me tengo al larga ¡No! ¿De verdad? Dale, dale tú, dale tú. Yo me c***o sentada. No. ¿Y Sony me disfruta? No, no. Mira, yo lo me c***o sentada y yo lo disfruto. ¿Qué? Mira, Yoli y Mariana están sentados en una crema de helados. Todos ustedes son unas pervertidas y unas cochinas. Era súper fácil y súper romántico. Yoli y Mariana están sentados en el árbol de los enamorados. Yo no sé de cómo van a ser mis niñas, pero llevan cero puntos. Así que cómo vamos y si seguimos así, todas van a tener que hacer unos retos al final. Ay, no. No. A la una, a las dos de las tres. Me comí una lepa venezolana y me salió un pelo crespo. Me comí un helado que me dejó crespo. Me comí un helado que me dio gripe. Me comí un helado en la gripa. Me comí un helado en la gripa. No entiendo, de verdad. Poli, ¿qué escuchaste? Me comí un helado en la gripa. Me comí un helado que me dio gripa. Me comí un helado que me dejó crespo. Me comí una lepa venezolana y me salió un pelo crespo. Ay, pero no. Ya no puedo más. Vamos con la siguiente. A la una, a las dos y a las tres. Me enterraca profundamente que los haters me tracen mal por arruinar Nanlila. Uy, eso está de largo. Sí. Me envenena profundamente que los... Me envenena profundamente que los haters me roben a Lila. Me pegué en una pantorrilla y me dio grilla. Te deseo lo mejor porque... Me pegué en una pantorrilla y me dio grilla. Quítase los autífonos. A ver, ¿qué escuchaste, Sony? Me pegué en una pantorrilla y me dejo grilla. ¿Tú qué entendiste, Mía? Eso mismo. Me pegué en una pantorrilla y me dio grilla. Me pegué en una pantorrilla y me dio grilla, algo así. Me envenena que los haters me roben a Lila. Y el mío. Me enverraca profundamente que los haters me traten mal por robarme a Nanlila. No puedo arruinar Lila. Nadie. Hay amor, pero eso quiere muy largo. Estamos graves, graves. Eso puede ser grave. Uno, dos, tres. Lo que toco lo hago bombastic. Todo eso gila a mí me da mastic. ¿Es eso fácil? Lo que toco lo hace muy fácil. Estoy empezando a creer que es una pérdida de tiempo. El doctor me recetó algo fácil. El doctor me recetó algo fácil. Y tú? La que sabe, se aprovecha. Lo que hago lo tengo fantástic. Ahora que escuchaste mi niña. ¿Se me olvidó? Ay, no. Lo que hago, lo hago fantástic. Lo que hago, lo hago fantástic. El doctor me recetó algo muy fácil. Algo fácil. ¿Y tú? Lo que toco, lo hago muy fácil. ¿Qué era? ¿Yo qué dije? Lo que toco, lo hago bombástic. ¡Ay, casi! Yo la di toda. Esta vez estaba así. Esa es mi baila y la victoria. A la una, a las dos y a las tres. Le mordí la cachapa a Mariana y estaba vieja. Mariana. Vocalicemos, vamos a lograrlo. Le mordí la cachapa a Mariana y estaba vieja. ¡No, espera, espera! Le mordí la cachapa. Le mordí la cachapa a Mariana y estaba vieja. O sea, ¿qué onda con eso? Le mordí la cucaracha a Mariana y estaba vieja. Le mordí la cachapa a Mariana y estaba vieja. ¡Está escuchando! Esto es trampa, esto es trampa. Le mordí la cachapa cucaracha a Mariana. O algún orden así. No sé qué hacer. Le mordí la cachapa a Mariana. O no sé. O no sé. Ya, ya, ya. La policía y la cachapa... No sé. ¿Qué le dices? ¿Le mordí la cachapa cucaracha? Sí o no sé. Ahora tú sones. Es que yo estoy muy confundida porque yo escuché dos frases. La primera fue, le mordí la cachapa cucaracha a Mariana. Y la segunda fue, le mordí la cucaracha a Mariana. Pero no creo que sea esa. ¡Yo no creo! Era, le mordí la cachapa a Mariana y estaba vieja. ¡Ay, casi, casi! Esa era la frase. ¡Ay, no! Punto para mí, por lo menos. Pero yo no sé si era el punto a Mía. ¿Por qué? ¿Por qué? Me voy a contar algo, quiero que se resuelvan los comentarios. Porque Mía estaba mirando para allá y yo dije, le voy a hacer una trenza. Y ella me dijo, házmela aquí. ¡Ay, no! Se mamó, se mamó la niña, se mamó. ¿Dice tú a mí? Un, dos, tres. Nando y Yolo son muy guapos y quisiera besarlos. ¡Está largísimo! ¡Ele! Un, dos, tres. Nando y Yolo son muy guapos y quisiera besarlos. Nando y Yolo son muy guapos y quisiera besarlos. Esa maggie nos dice, ¿vengers? Nando y Yolo son muy guapos y quisiera besarlos. Nando y Yolo son muy guapos y quisiera besarlos. Un mencán. ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos, vamos! ¿Qué hiciste mi niña Sonia? Nando y Yolo son muy guapos y quiero besarlos. ¿Sí? ¿Me vas a decir tal cual es? Ya va, lo de cada una, ¿sí? Nando y Yolo son muy guapos y quisiera besarlos. Nando y Yolo son muy guapos y quisiera besarlos. Distanciamiento social. Nando y Yolo son muy guapos y quisiera besarlos. Nando y Yolo son muy guapos, pero alguna vez yo quise besarlos. Ay, no te creo, no. No quiero ver el barro, no quiero ver el barro. No, así es. Madurá, Francisco. Y quisiera besarlos. ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! Es muy raro que cuando hablemos de besos, ahí sí todas sepan. El amor reina el mundo, bebé. El amor, ¿por qué dijimos yo leinando? ¡Qué raro! ¡Qué raro, qué raro yo leinando! Muchos misterios por descubrir. Bueno, niños, despidan de este video que no les toca hacer penitencia ninguna. ¡Bien hecho! Pero esperen, paren todo. A nosotros nos gustaría saber su opinión. Sí, queremos que dejen en los comentarios una idea de un video súper original y diferente, de un reto que les gustaría que hicieras. Para poderlos hacer con Yolo, Aventuras, Javi, Mariana, Coloridas, todos. Y comenten también cuál fue su frase favorita de este video. Así que, Coloridas, si tu día está gris, suscríbete y llénalo de color. Síguenos en nuestras redes y déjanos mucho amor. Si quieres vernos de nuevo, dale un like a este video. Y, Colorín, Colorín, este video llegó a su fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!